Vaya miren y por aquí nosotros seguimos con otro vídeo y como pueden observar aquí ellas tienen una vista enorme, ahí está el ganado, ahí está el ganado Vaya entonces pues nosotros aquí seguimos en el convivio de la Nelly para las personas que no han visto los vídeos anteriores pues ya hicimos otros donde le vinimos a cantar las mañanitas, donde la Giovanna mostró ahí lo que anda en su nuevo negocio verdad que anda implementando No esperes después de la serie Nadie me quiso control Vaya entonces en el vídeo anterior estuvimos ahí conversando un poco acerca de Pero Nelly sí que no me iba a salir porque salió y le pegó al aire y me enchufó en la cabeza Es un pillido Vaya entonces en el vídeo anterior ahí ya en los últimos minutos dijimos una cierta verdad que aún no la habíamos confesado verdad pero creo que ya en el momento Entonces esa era primicia para chicas plus así que pues después de un largo tiempo porque estaba un poco rebelde la criaturita No podíamos empezar los vídeos pero pues ya como toda mamá tranquiliza su bebé Así que pues como ya escucharon la palabra bebé así es señor la Nelly tiene una criaturita por ahí Está un poco bueno está pequeño pero Muchos personas sabían de que solo vivía la Nelly aquí pero ahora ya Pero ajá la verdad que ya son tres Y el padrino es paya Ajá Estaban de decir pero como si la Nelly no estaba embarazada Ellos tomaron a bien adoptable Ajá entonces pero lo bueno es que pues ya ya tienen a quien cuidar Quienes a la compañía incluso viendo el vídeo donde la Nelly estaba jugando con Ajá y como dijo este como dijo la Roxana el padrino es paya y cuando ellos no pueden atenderlo pues paya es el que les ayuda Dicen que se lo lleva allí para donde están Ajá osea él lo anda cuidando entonces pues es un problema de igual manera pues aquí Le está enseñando a cuidar Ajá nosotros cuando podemos también le venimos a ayudar Porque pues si va la unión hace la fuerza Ahí le tengo los trapitos en mi ensueña Ajá ¿Cómo fue? Nosotros somos solidarios por eso le venimos a ayudar Usted nunca ha venido de mentira Yo le traje unos pantas Es cierto Ajá por ahí este Se le ha dicho que él es el heredero de todas esas cabezas Ajá no por eso es que ya están haciendo las escrituras para para pasar todo Porque uno no sabe lo que lo que pueda lo que pueda pasar más adelante Vale pues entonces no sé si ustedes ya están listas bichas para Sí Nelly ya están listas Entremos dice Vaya en ellas Que vendrán que no puede salir ¿Hm? No Clarita Que salga en tu reto Ya no voy a ir a estar listas No sé No sé No sé Allá está ella con su criaturita en brazos Oh Ya está Díjale Díjale Ah Ok solo aquí está con un poco fuerte No voy a ir a vivir Está dormida la ven Vaya entonces como Si Vaya entonces aquí viene la Nelly ya dispuesta a presentar a su bendición Pues si ustedes vengan a la Nelly Que está como con algo en su cabeza Es porque la verdad que Es que estaba haciendo pan de lote Salía así entonces Ven pues Bueno y ustedes por nada chistes No lo traigamos también No lo traigamos De verdad Roxana me hizo el favor De mandarme un traje Choco Se siente bien Vaya Entonces pues Nelly Primero que nada felicidades La verdad que es algo Que creo que todos Queremos y vos ya lo conseguiste Yo no Así que pues felicidades Ahí de parte de todas las chicas ¿Verdad? Y pues ahí en esta nueva etapa De tu vida pues Esperamos que te vaya bien Que todo te salga siempre bien Y sabes que cualquier cosa Nosotros aquí te podemos ayudar A cuidarla y todo Yo le puse las trapitas Y yo le puse las trapitas Y yo le puse las trapitas Y yo le puse las trapitas Cuando quiera Eso le estaba diciendo a los bichos Que yo le estaba diciendo a los bichos Que Que este Que han puesto estado Ustedes donde están jugando Y la verdad que sí La ternura Y dan ganas Sí es que es bien así Y lo bueno que rápido Saben lo que les gusta Para jugar Porque O sea Son delicados También Y este El nombre es Este Meco Yjandro Ah Bien bonito Va entonces No sé si ya estás lista Para mostrarlo Nelly Pero Va entonces Por aquí Nelly Va a ser la presentación Oficial Aquí en Chicas Plus Tenemos la primicia De mostrar a A Meco Borjoques Por ahí está La criatura Sim Mira cómo Me queda viendo Mi chatán Cuidado Se va a tirar Sim Vaya Él es La Bendy De Davi Y la Nelly Ya te puede quitar El trapo Criatura Por ahí Nelly Muchas felicidades La verdad que Que cómo te has sentido En esta nueva etapa En tu vida Criando un gato Mira que Este La verdad Yo me hacía falta He tenido Muchos gatos En mi vida Y este Pues le ha encantado A David Porque tiene juguetón Y me decía Que no me cariño Y este Y hasta David Se ha encariñado Con él Lo que quiero decir De que por ahí Escuchamos que Dijeron que Páez el padrino Y sí Páez el padrino Porque mirá Cuando nosotros Salimos Para que Que nos vamos Por Digamos Dos días O así Este Me dice David Dejarle la llave Para que no se vean Comida al gato Y cuando vienen A ver No hay nada En la casa Ni la puerta Y esta última vez Que salimos Este Nos vamos a quedar Entonces Le dejé la llave Y había poquita comida Para gatos Y este Y viene él Y como ya no había mucha Quizás solo para una vez Me alcanzó a dar Y yo tenía la curiosidad De cómo Lo había cuidado Porque cuando yo regresé El gatito estaba Súper gordo Entonces Una vaca Mató Y le regaló Y le preguntó Y dice que le dijo Que cómo había hecho Para cuidar al gato Este Todos esos días Y viene él Y dice que le dijo Y le dijo yo Compré un dólar De pupusa Y la metí a la ref Y cuando yo venía Cuando yo venía A darle comida Dice que sacaba Una partida La mitad De la pupusa La calentaba Y se la daba Después dice Que ya venía Digamos para el almuerzo Calentaba la otra Pinta de la pupusa Se la daba Gato Metía las demás A la ref Y así Dice que lo tuvo Cuidado Pero imagínate Se rebusco Se rebusco Pura grasa Están Pura grasa Trans Un gato Que come pupusa Ajá Es un buen gato El es 100% salvador Y ahí lleva el ratón Biche necesito café En mis venas Allá anda jugando Y por lo visto Vos eso de verdad Es el juguetito de él Sí Sí le gusta Biche posamos Pero mira El chile O sea Lo mejor De todo esto No lo pudimos grabar Porque como O sea Pues sí No lo pude Cuando estábamos sacando el gato Se metió debajo de la cama Hasta que con el ratoncito Apuso Ese es el señor que la robamos Pero primero mira No lo encontrábamos Y estaba por toda la casa Meco, meco, meco Y al final No lo llevábamos Y después llegó la meli Que estaba debajo de la cama Y ahí empezó la meli Que una lucita Y ahí va meli Con el ratón salió Y medio salió Y él le dio un montón de gente Se metió Y al final de la meli Que eso se le se corra Ajá Que se asustó Cuánto tiempo tenés Cuánto tiempo tenés De tenerlo Como dos meses Como dos meses Y ahí la 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 llana fue la que Te lo trajo Vaya pues entonces Por ahí estuvo La presentación oficial Del baby Del baby De la De la meli Y él le puso meco David Lo bautizó como meco Porque dice que Es muy meco Y no es que anoche Este Que no estaba Bueno Y viene él Y me dijo Mirame cómo va a comer Antes que yo Y ella le había dado comida Y después que le había dado comida Me mandó la fotita Y me dice Mirame yo creo que Después de comer Él me quiere comer a mí Ahí anda mal Va de morder Me la falta Y como A él le gusta morder Y mira Los hermanos dijeros Se los había traído Este El gatito siempre Desde que Desde que lo trajimos Empezó Que no se le despegaba David Y entonces Este Decía Este gato Que no deja de molestar Y se sentaba Y mira El gato El mojado Y después Le fue agarrando La onda Le ponía a jugar con él Y como miraba Que el gatito jugaba También Y me dice Es que yo nunca había tenido Un gato que jugar Por eso dice Que le cae bien Ya se encariñó Vaya pues entonces Ahí ustedes pudieron Apreciar la presentación Ahí en el siguiente video Vamos a seguir A lo que veníamos Era mostrarles un poco De la casita De la pirnita menor Así que ustedes Síganos acompañando Y nosotros Regresamos Regresamos